Bueno, Miguel, el gusto de saludarte aquí desde la Argentina, un poco como, bueno, excusa e investigando un poco de cuestiones en común y que son muchas entre Holanda y la Argentina. Tú has dedicado un tiempo quizá a uno de los equipos más, no sé si mitológicos, pero que han dejado tanto legado en el fútbol del mundo como en la naranja mecánica. ¿Qué tenés para decir, si te lo pregunto así, bueno, de un tema muy amplio, pero del cual has investigado un montón? Bueno, básicamente, hablando de la naranja mecánica y hablando de esa generación de 1974, se pueden decir muchas cosas, ¿no? La principal quizá, que es, yo diría que uno de los primeros equipos que no ganan un Mundial, siendo... ¿Me escuchas, Miguel? Sí, pero ¿se me está metiendo un sonido entre medias? O sea, es que no, debe ser porque tengo, hace un calor, acá tengo la ventana abierta, acá para que se me está algo de... Vale, 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 perfecto. Nada, te decía, bueno, de 1974 y de la generación de esas Países Bajos, desde luego se pueden decir muchísimas cosas, ¿no? Esencialmente que fue uno de los primeros equipos que se quedó sin premios, se quedó sin Mundial, a pesar de ser una de las grandes favoritas, una de las selecciones, con más prestaciones, con jugadores en su prime, con un seleccionador, con una idea completamente rompedora que había tomado precisamente de generaciones anteriores. Bueno, yo creo que esa generación de 1974, desde luego, a pesar de perder el título, se quedó en la memoria. Sí, indudablemente. Bueno, hay una golea de la Argentina, dos, una 4-1 y otra 4-0 antes del Mundial y después del Mundial en el 74. Pero te quiero preguntar, digamos, un poco ese tiempo anterior, porque estaba el Ajax en ese tricampeonato de principios de los 70, que bueno, es casi la columna vertebral. Digamos, ¿se toma de ahí Michels para armar lo que arma? Sí, totalmente. Al final el Ajax era la base, ya no solo a nivel de jugadores, sino también fue un poco la base de pruebas de Rinos Michels para todo ese entrenado táctico que puso en práctica en 1974. Obviamente, Rinos Michels, todo lo que se vio en sus Países Bajos del 74, ya sabemos que luego en el 88 consigue la Eurocopa también el propio Michels. Es cierto que con ese equipo del 74 al final pone en práctica todo lo que él había aprendido como entrenador y quizá con el Ajax, en ese primer título europeo, sí que consiguió un poco sublimar la idea que él llevaba tanto y tanto tiempo intentando cuadrar en su cabeza y que al final consiguió, yo creo que también con la ayuda de un genio táctico y dió un genio sobre el césped como era Johan Cruyff. Sí, sí, un entrenador dentro de la cancha, ¿no? Y bueno, se ve en el gol de la final alemán y ese penal que le hacen y el tipo va a recoger la pelota como si fuera un central y termina como un 9, ¿no? Sí, sí, al final es un balón que recibe de Riesbergen, que generalmente era el jugador que estaba más atrasado en la cancha. Johan Cruyff iba mucho a base de la jugada, era un futbolista completamente... Bueno, era total, ¿no? Se denomina el fútbol total y Johan Cruyff en sí era un jugador total. Siempre se le ha comparado mucho su juego. Él mismo decía que su gran referente era Alfredo Di Stefano y en este sentido ese tipo de jugador total que ocupa muchas zonas en la cancha al final es un poco lo que él intentaba hacer, intentaba replicar y al final tenía peso en todas las áreas del equipo. No sé si es una impresión solamente de ver goles o fragmentos o a lo mejor no ver partidos completos, pero daba la impresión que el portero era un puesto que estaba un tanto en discusión y John Cruyff a lo mejor no era un arquero de lo más estético ni eficiente. ¿Eso era tan así? ¿No era así? ¿Qué opinión tenés? Sí, 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 era completamente así. John Cruyff era un recomendado por Johan Cruyff. Igual que la grandeza de Cruyff le permitía hacer cosas impresionantes en el campo, su parte más negativa quizá era esa, ¿no? Era un jugador muy cabezota, era un jugador con las ideas muy claras y en ese sentido también impuso que, bueno, alguno de los porteros que estaban en ese momento muy bien en la selección, Van Beveren, sin ir más lejos, no pudo ir porque tenía claros problemas, abiertos problemas con Johan Cruyff. Y fue John Bloy el elegido, un jugador que a pesar de que no era un gran portero sí que tenía esa facilidad para jugar con los pies, no era el mejor, ni mucho menos en esa faceta, ni siquiera era el mejor de los que podían llevarse a la selección, probablemente no estaría ni entre los cinco mejores porteros neerlandeses, pero al final fue el elegido por la simpatía de Cruyff y por la decisión de Ernus Michels de tener contenta a su estrella. ¿Qué papel jugaba Johan Nenskens en el equipo? Porque también era como un ladero, ¿no? Un tipo que pateaba penales, que le golpea bien al balón. ¿Qué puedes decir de él? Bueno, Johan Nenskens era un jugador muy interesante porque se acoplaba muy bien a la función que le tocara en ese momento. Si lo tenemos que comparar con alguien, esto quizá es hacer una comparación demasiado dura, pero a mí me recuerda un poquito a Depol, un jugador que se adapta muy bien a la posición que exija cada momento. Nenskens yo creo que tenía mejor pie que el hoy jugador de la selección argentina. Creo que era un jugador muy técnico, un futbolista que se adaptaba muy bien al rol que exigía a cada situación. Un futbolista que, como tú bien has dicho, tenía esa especialidad en los penaltis. Un futbolista que era muy buen artillero desde 11 metros, falló muy pocos penaltis. Y era un jugador que normalmente en la selección neerlandesa hacía un poquito el trabajo sucio de estar siempre pendiente de que nadie se escapara, de apoyar en circulación, en creación, de ser una pieza también importante llegando al área. Era un jugador un poco multiusos en ese papel táctico que tenía la selección neerlandesa. Si bien toda esa década del 70 fue gloriosa en Ajax, Feinor y también con la selección, ¿por qué la década del 80 sin el 82 y sin el 86 estando en el Mundial le costó tanto hasta llegar a finales de los 80 a otra gran generación? ¿Pero por qué fue un tiempo vacío ese? Bueno, yo creo que como todo, normalmente el futbol va por tramos, va por modas. Y de alguna manera se desgastó un poquito el sistema neerlandés, esa escuela neerlandesa, para favorecer lo que en los 80 iba a ser la segunda generación de oro del fútbol italiano, ¿no? Yo creo que en ese sentido, tanto Arrigo Saki como el ejemplo de todos esos entrenadores que empezaron a potenciar a través del talonario, porque en Italia se compraban los mejores jugadores a mediados de los 80. Y creo que es ahí, ¿no? Ese bajón quizá táctico, esa impresión de que hacía falta algo más que jugar muy bien al fútbol, como pasaba en Países Fajos, le dio menos capacidades a una selección neerlandesa que durante un tiempo no tuvo capacidad de brillar. De hecho, en los 80, a finales de los 80, gran parte de los jugadores de esa selección que brilla en la Eurocopa lo hace con jugadores que están jugando en los mejores equipos italianos. Y eso yo creo que también marca un poco la disposición de la época. Y lo hace además con jugadores que a pesar de que son muy grandes estácticamente, también son muy grandes a nivel físico, jugadores que saben entender cuál es la necesidad de sus equipos y el rol que ocupan dentro de ellos. Eran genios técnicos, por supuesto, Gullit, el propio Reinhardt, Van Basten, pero brillaban en un contexto de fútbol completamente distinto al que se vivían los 70 en Países Bajos. Te hago las últimas. Primero, Miguel, con respecto al libro, que no sé si un tema puntual, pero ¿qué punto a lo mejor desconocido te llama más la atención de todo ese equipo? Bueno, hay muchos, hay muchos, porque sí que es cierto que intento centrarme un poco en los jugadores más desconocidos. Es cierto que cuando hablamos de la naranja mecánica nos vamos rápido a Johan Cruyff, nos vamos a Linus Wittels, pero hay muchos puntos interesantes. Yo siempre me quedo con Van Hannegen, un futbolista brutal que jugaba en medio campo, una de las mejores zurdas de esa época. Siempre se le compara mucho con Zico, un jugador con ese pie para poner el balón donde quisiera. Es uno de los jugadores que más me sorprendieron, además de verlo en grabaciones. Me parecía un jugador formidable. Y, por supuesto, también quizá una parte más desconocida de la figura de Johan Cruyff, esa parte negativa, esa cara B, que muchas veces se intenta dejar de lado porque cuando hablamos de la grandeza de algunos jugadores queremos dejar de lado lo negativo y muchas veces hay que contarlo, ¿no? Hay que saber cómo eran de verdad para entender su grandeza y para entender lo que eran como protagonistas y como figuras emblemáticas de una época. Seguro. Finalmente, y me vengo al presente, bueno, como español te pregunto por la selección y, bueno, ¿qué piensas que va a pasar con Luis Enrique? Que pareciera que el futuro está ya truncado. ¿Qué opinión te mereces? Bueno, yo soy de los que piensa que tendría que darse una línea continuista, ¿no? Confiar en que los resultados no han sido buenos. Es cierto que España no ha sido francamente decepcionante, pero creo que el trabajo que se venía haciendo y sobre todo por la generación de jugadores que había, ¿no? Jugadores que no estaban maduros, jugadores que tienen mucho que progresar, que incluso tenemos una duda de a los 25, 26 años, ¿estos jugadores van a ser lo buenos que parecen hoy? No lo sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que la línea continuista siempre es una buena decisión. Hace muy poquito se ha sabido que Hansi Flick continuará en Alemania, un entrenador que tiene un caso muy parecido al de España, ¿no? Que se tiene que reconfigurar la selección alemana, se tiene que reconfigurar un poco la idea, el tipo de jugadores que se crean. En este sentido, creo que con España pasa algo parecido, ¿no? Parece que Luis Enrique tiene un pie fuera, eso sí que es lo que nos dice la realidad, pero mi sensación o lo que yo creo es que tendría que continuar para seguir liderando un proyecto que creo que tiene muchas posibilidades de crecer.